We must pay homage to them Yeah, ah Hey, ah Ah, sumo unos químicos, fumo humo místico Yo, que me hace estar tan humorístico En estado sumo crítico, tras bonitos brindis Ojitos de oxiris y vomito bilis como un colítico Estupos líquidos arrinconados No sumo siete ni con cinco dados Dado que la suerte hoy me dio de helado Me dio helado en el tedio ebrio Converso con el tío que me vio propelso En bioproceso del deteriorado Con la charla de un político Me escapo a charla, truco típico Si he mejorado envío progresos de mi tumor clínico No voy al carrito, ya sea gratis u honorífico Estoy fuera con shizup y zumo cítrico brindando Voy a volver al intervalo donde propel intentarlo Me conocen e integrar o llegar donde el liderazgo Se nos rompen mil pedazos Será el monte a liberarnos como monjes tibetanos Los relojes ni mirarlos Que queden en tibetados Desde el Tokio al primer balón Hasta el gol de Oliverator Yo, 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 eh Filigranas y skill beats Kening con katana, kill beat Con el victo, invicto, el nick Veredictos estrictos, dicto al beat Si como tu pana, vimis Similes con timidez Imitez nitidez Emitiré raps, delite Jamás dimitiré Soy vivo y tú según lo que pintes en estelar Hoy estás por interestela Yo doy flow interestela al factor Si judas que van a parties Lo dudas, eso pa' ti Ya party cuando infraganti Y party mis partituras Basta ya de los lastres Fantas más de Ghostbusters En batallas del Mons Guante y tú ni siquiera articulas Inversible en mi vertido Somos yo Super divertidos Y perdidos por el flow En tu auricular Te doy clase particular Compases para articular Compases en parte Y vulgar Compases para divulgar Tus frases y particulares Pasar de fase Ir de titular Nosotros en el maxilar Un par de haces Es que esto ya es otra liga, boludo O sea En técnicas Esto ya es otra liga